¡Feliz cumpleaños, Janidia! Lo que importa no es cuántos años acumulas en la vida, sino cuántas vidas acumulas en esos años. ¡Feliz cumpleaños, Janidia! Quiero desearle mil felicidades a la maestra de maestras, a doña Nidia y agradecerle porque su sueño de pensar que la diversidad humana es su potencial se concretiza en el 2021 con la prestigiosa Universidad Iberoamericana y el colegio. Muchas gracias, doña Nidia, por todo lo que brindaste a las personas con algún tipo de discapacidad o con alguna condición diferente por ese camino que abriste al incluir en la educación la diversidad. ¡Feliz cumpleaños, Janidia! Un beso.